¿Compraste en algún momento con el plan Ahora 12? Mirá, lo conozco al plan, es muy bueno, todo lo que sea beneficio para la sociedad, está muy bien. ¿Sabías que se extendió hasta el 31 de enero? Lo escuché por la prensa, sí. ¿Lo usarías en algún momento si tenés la necesidad? No la tengo, pero bueno, la usaría, sí. Eduardo, ¿qué tiene para decir del plan Ahora 12? ¿Le resulta como comerciante? Sí, sería más útil si estuviese todos los días de la semana, porque lo tenemos condicionado a jueves a domingo, y en definitiva es jueves, viernes y sábado. Los domingos nosotros no abrimos y bueno, creo que a la gente le sería de utilidad tenerlo tres días más. ¿Está bien que se haya extendido hasta el 31 de enero? Sí, por supuesto, con el proceso recesivo que se vive es importante porque es una herramienta más. Porque la gente con el plan de 12 cuotas, en cierta medida, se le facilita, sobre todo cuando son montos importantes. Y usted, no como comerciante, como consumidor, ¿ha usado la Ahora 12 para alguna compra, para alguna adquisición? Sí, 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 la he utilizado. La he utilizado, sí, sí. Daniel, ¿ha utilizado el sistema Ahora 12 para adquirir algún tipo de bien? Sí, compré productos de electrónica. ¿Le resultó cómodo? El sistema de Ahora 12, sí, sí, la verdad que sí. ¿Lo volvería a usar en ese sentido? Sí, la verdad que sí, cuando no llego con el monto total, lo hago en 12 cuotas. ¿Sabía que se extendió hasta el 31 de enero el sistema? Se extendió hasta el 31 de enero, sí, lo sé. Más allá de lo que hoy alcanza el sistema, ¿sería compatible que alcance a otros productos más? Y sería lo ideal, sí, sería lo ideal. Vestimenta, zapatillas, algún producto, algún pedido de supermercado. ¿Cuál es tu percepción sobre el plan Ahora 12? Está bueno porque le brinda posibilidad a la gente de poder sacar cosas que por ahí salen muy caras en cuotas y poderlos pagar cómodamente. ¿Utilizaste en algún momento el sistema? Sí, lo utilicé para comprar por ahí zapatos o cosas de mujeres. Está bueno y está bueno que se haya extendido porque creo que la gente lo usa mucho y lo necesita. Y más con la inflación que hay por año, que a veces el ir pagando en cuotas es como que te va comiendo un poco la inflación. Carlos, ¿conocés el sistema de compra Ahora 12? Sí, por supuesto, soy comerciante. ¿Qué perspectiva tenés o qué evaluación podés hacer? No, que es una manera de que la gente obtenga una financiación que le permita consumir. Lógicamente ocupa dentro de la línea de crédito de cada persona en el banco y en la tarjeta, va ocupando su lugar. Pero bueno, hoy la venta está sostenida por este plan de financiación. ¿Sin el Ahora 12 en tu comercio, el volumen de venta sería el mismo? No, no. Creo que después se regularía, pero sería un cimbronazo de un trimestre o semestre en el cual se notaría la merma de venta y después, lógicamente se iría revirtiendo, pero la gente hoy está apoyándose mucho para comprar en el plan Ahora 12, ¿no? Con lo cual estimo que para vos está bien que hasta el 31 de enero se haya extendido el plan. Sí, por supuesto, por supuesto. Hoy, por el panorama que tenemos y por la perspectiva que tenemos en lo que es consumo, es necesario que se sostenga este plan, sino caerían las ventas de una manera muy sostenida, ¿no? Vos como consumidor, ¿obtuviste algún bien con el plan Ahora 12? Sí, lógicamente que te permite financiar de una manera sin costo financiero tu compra, pero bueno, también como consumidor lo que tengo en cuenta y como comerciante son los planes que tienen las tarjetas con ahorro en los distintos comercios, ¿no? Que se ve con el tema de descuentos, con financiación por ahí en tres pagos, sin ningún tipo de descuento. Es como que la gente evalúa si plan Ahora 12 o las promociones que hay habitualmente con las tarjetas de crédito con ahorro.